Música Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio no vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos Primaveras para colmarte de caricias Todas nuevas que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco, un poquito Para llevarte mi feliz vida Te espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Te espera un poco, un poquito más Para llevarte mi feliz vida Te espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería ni mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor Si me lo mintieras Te adorarías Aunque tú no me quisieras Aunque tú no me quisieras Te espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera, aún me quedan alegrías Te espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas La 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 Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Mi memoria, mi te va